Hola amigos, estamos en Ramil, en la cascada La Serra. Esto es precioso, aquí tenemos un molino antiguo, ya destrozado, vamos, ya intervibre, está derruido, pero ya lo veis que alto está, es altísimo, fijaros como está todo. Bueno, ahí está mi colega pasando para el otro lado para sacar las fotos. Ya veis el contorno, es muy bonito todo esto. Por aquí hemos bajado, que es un peligro que no veas, porque estas piedras todas son muy resbaladizas. Nos jugamos la vida cada vez que venimos a estos sitios. Pero bueno, que todo sea por vosotros, para que veáis esto y conozcáis un poco mi tierra, que es Galicia. Es una verdadera, verdadera maravilla. Mira, ahí tenéis la piedra, fíjate, la piedra del molino, mira donde puede parar. Mira, esta es la piedra del molino. Fíjate donde está tirada. Aquí están, los molinos ya están medio abandonados casi todos. Mira, esa es la otra, la parte de arriba. Es una pasada. Ahí está preparando, ya todo para las fotos. Bueno, fijaros, qué bonito aquí para bañaros en pleno verano. Es una verdadera pasada. Bueno amigos, eso es todo. Yo soy Guía Turístico de Galicia y Norte Portugal. Y el paraíso Galicia. Soy Luis Buguliot. Si alguna vez queréis venir aquí o poneros en contacto conmigo, yo os traeré, pero con un gran placer. Gracias amigos, hasta otra. Chao, ojalá os gustara. Gracias. Hola. Sombrero. Hola. nghĩasen. ¿Soldo? Entenré. En cavalo. Gracias por ver el video.